El dúo Buena Fe se suma al prestigioso grupo de artistas intelectuales, periodistas e instituciones culturales que han recibido la réplica del machete de Máximo Gómez. Muy agradecido de que hayan pensado en nosotros para este artísimo honor que durante tantos años hemos visto que lo han merecido grandes figuras de la cultura cubana que uno admira tantísimo. Bueno, quiero agradecer a los compañeros que pensaron en nosotros para ser merecedores de este gran galardón que honestamente ojalá que todavía seamos capaces de merecerlo siempre y probablemente de ganárnoslo todos los días. Se ha trabajado mucho en estos 20 años, quiero, en este momento pienso sobre todo en mi papá que lo perdí hace unos días y lo orgulloso que hubiese estado de esta noticia. El Minfar honra así a quienes han resaltado en su obra los más genuinos valores patrióticos, revolucionarios e internacionalistas de nuestro pueblo. Tratando de ser gente de nuestro tiempo, de seguir haciendo canciones que acompañen la vida del cubano en sus luces y en sus sombras, pero muy comprometido con nuestro día a día y sobre todo con el mañana, con el futuro. Un compromiso muy grande para con nuestra gente, con nuestro pueblo en un momento como este en el que todos los que amamos Cuba decidimos sembrar, decidimos hacer, decidimos fundar a pesar de la situación que estamos viviendo. Quiero también aprovechar esto para mandar mis condolencias a la familia de nuestro enorme Alberto Álvarez, que justamente hoy también se ha informado que falleció. Y bueno, él fue portador de este galardón desde el año 2008, si mal no recuerdo. Él, formé, imagínate tú, estar a la altura de los que los recibieron cuando hace poco se les entregó a todos ellos, estar a la altura de esos que se les entregó este año, los que se entregó en años anteriores, para nosotros, a mí me parece mentira y estoy realmente muy honrado. Hemos aprovechado este tiempo de encierro para trabajar en lo que hacemos. Ya estamos preparando lo que va a ser el próximo día. En la ceremonia efectuada en la Sala Granma del Minfar estuvieron presentes, además, Roberto Montesino, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central, Alpidio Alonso, ministro de Cultura, y Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas. Loli Esteves, Sistema Informativo. Cuba despide hoy al caballero del son, más que decir adiós, preferimos recordar todo lo que nos deja y agradecer porque entre los hijos...